Ok muchachos continuamos por allá, vamos a ir a ver la comida, no vamos a botar el nene ya, no, es grande, está chiquito, está grande, me recuerda a Yeiden, ah esta doña Lencia aquí, es que es familia de verdad, usted es familia de ellos, es familia de ellos, no, la ya que me invitó para un almuerzo, por ahí yo me vi, Usted está bueno, que bueno, porque nos hacía falta gente aquí, porque no hay muchos invitados, y nosotros porque no sabía, si no hubiéramos traído a las demás personas que teníamos cercanos a nosotros, ok amigos estamos por aquí, tenemos a la clutch también, ¿por qué te dicen clutch? Sabes usted, este, a Neide, estamos cargando al nene, ayúdame, no lo vas a espantar, Neide, tenemos a los patojos aquí también, Estaba con los dos paquetes, ¿por qué estaba riendo hoy? ¿Por qué estaba riendo hoy? Porque sabéis ir fregando, ¿qué es Neide? Nada, nada. No, yo te voy a preguntar a la jack y yo veía que estaba riendo, no, ¿qué es mamita? Me quitaron al nene, ¿qué? No, no digas guicho, ¿de qué? No, de lo que estaba riendo, ¿de qué es? ¡Decilo! Te vas a tirar un tizón con huevo Mira, lo que pasa es que mira Yo que... Como está afrontada la Yaki, yo me vine para acá Mira, yo te voy a decir la verdad Y si me esperan, que me esperen, en todos modos No digo nada No brome No sé muchachos, yo sé que están riendo todos ahí Pues yo quería reírme también No, pero lo que pasa es que mira, se metió una... Un perro ahí al agua, ve Un perro ahí al agua Bueno pues muchachos Comencemos entonces Yaki, ya que no hay muchos invitados Se puede... Ah no, hay que contar Vayan a contar Pero nosotros tenemos como unos 20... 10 pedazos más de pollo 110 Como 110 eh Ok, tú a... Ya que vos sos más familia que yo aquí Dale para allá Saca Saca Ahí anda mi mamá Ahí anda la chela La bicelta Aquí venimos Aquí viene mi familia, bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué te le parece mamá? Pues bueno, estamos alegres aquí Reunidos con la familia y tu madrina Así es Ok, entonces... Ahí está... Ahí está... La bicelta La bicelta Y luego... Y luego... Pachoncitas también Aquí pueden ver Solo que hasta allá... Pega mucho el sol Entonces... Acá porque hay algo Entonces... Aquí... Ya se puede sentar uno o dos Porque hay sombra Porque hay sombra Porque hay sombra Y está más fresco también Porque hay... En esta tarde Tan hermosa Ahí anda la chela Y también Para el nene Entonces... Vamos a seguir acá Una grabación por supuesto En esta tarde Tan hermosa Ahí anda la chela De la casa También ahí está doña Lencha ¿Qué tal doña Lencha? Bien por aquí... Yo me vine porque... Ya que él me invitó a un almuerzo Ayer... Como... Ayer... Lo ayudamos A arreglar el pollo Y como hoy no pude venir a ayudar Porque estaba trabajando Si ves... Así... Nos dimos cuenta Que estaba trabajando también Ajá... Sí... Y por eso que acaba de venir Y yo no iba a venir Pero dije yo que tal vez Ya se terminó el almuerzo No, pero ya acaba... Llego ahora Ajá... Entonces... Ya ahorita pues... Ya van a llegar los platos Ajá... Y viene Juan Carlos también Pero él no está aquí Anda jugando Juan Carlos Ahí anda jugando Ok... Entonces amigos Así es como estamos el día de hoy Sí... Gracias... Bueno... Entonces vamos a... Así es como se le echa la... La barbacoa La barbacoa La horchata iba a eso ya La barbacoa Casi pura tamarindo se mira Pura tamarindo Pura tamarindo Pura tamarindo Pura tamarindo Ajá... Ahí está mira Y esa es brocha especial para... Para colocarle... La barbacoa vayaki Esa... Esa... Esa brocha... No es así brocha... Le llaman a eso... Sí... Es bien suave... Nomás para... Basear... Para que quede ahí con el sabor... Delicioso... Buenísimo... Que es... Pollo... A la barbacoa... Por supuesto... Si amigos... Continuamos por acá... Y por supuesto... Va a ir acompañado de salchicha... Ver que allá hay salchicha... Ajá... Ahí hay salchicha... Va a ir acompañado allá... ¿Ah? Va a ir acompañado con salchicha... Sí... Pero... Esperate que le echemos barbacoa... Ah vaya... Ok... Esto... Está soltando un aroma... Bien rico... Buen... ¿Cómo huele? Qué delicioso... Ah no... Que el pollo de la barbacoa... Si está bien hecho y bien cocido... Está de calidad... La otra vez hicimos... Pero solo... Lo condimentaron al mismo rato... Y lo empezaron a asar... No salió igual... En cambio... Cuando tiene un día... Un día allá... De fermentación... Ya queda de calidad... Queda penetrado... Ya... Es que ahorita le está echando... Ya así la barbacoa... O sea... Que doña Tina... Aquí atrás va a hacer su cocina... Puede ser... Porque... Estamos acá... Oh... No hay cenadores... O sea... Que esto es para mientras lo hizo... Este es para mientras el día de hoy... No... Si... Si para mientras... Vamos a sentarnos... Así es... Así para que... Entonces... Si ya... Todavía no ha llegado la comida... El bastimento... Iba decir... La comida allá... Con las personas... Vamos a acompañarlas ahí... Cuando ya estén... Haciendo la entrega... De los platos... Dejala una cuchara también... La Nelly se va a llevar la charola... Ahí... Como cuantos platos le caen ahí... Nelly... Nelly... Seis platos... Seis platos... Muchísimas... Mejor... Echame las tortillas... Aquí... Y si... Echame las tortillas... Es que no hay chiquita... Para ponernos en el plato... ¿Cuántas tortillas van a echar en el plato? Dos... Tres... Dos... Tres... Cuatro... Porque hay hambre... Cuatro tortillas... Oh... El fresco también... Ahí se va a ir... Brian con... Con los picheles de fresco... Ahí... Para que... Oh... Y también el otro... Los vasos también... El vaso... Sabes dónde... Dónde... Dónde está el paquete de vasos... Porque iba a ir a comer... Pero como había... Bueno... Ok... Ok... Entonces... Vamos... A continuar por acá amigos... Así es que... Continuamos... Ok... Vamos... A continuar acá... Ya que estamos... Partiendo... Fresco... Vamos a ver por acá... Desde acá se va a empezar... Ahí... 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 Aquí... No se va a ahogar... Están frescos... A ver si tienen sed... Ahí... Para aquí... Están frescas... Ahí... No lo vayan a tirar... En una mesa te debería sentarse... Otro vaso Tres vasos tienen Acá mirá a Neily Aquí otro vaso Para la nena Te voy a dar aquí Vamos a ver Acompañando Ahí está Acá en este grupo Está repartiendo fresco Y ya el otro grupo Repartiendo ya La comida Entonces Así como Estamos continuando Se está haciendo bacar a personas Porque allá hay un sol Entonces Se puede No sé Puede quedar fuerte El sol Ahí está Toda la tarde Está fuerte Entonces Es así como estamos Así ¿Qué es tu mamá? Ahí anda mi nuera Dicen Ahí anda mi mamá Ahí anda mi mamá ¿Qué anda viendo mamá? ¿Qué anda viendo? Mi nuera Ah sí No me habló Vamos a continuar por acá Con todas las familias Con las familias Con las familias Individuales Aquí Tareo Vamos a ver Allá Mira ¿Burá allá? Allá Donde ya dieron Donde primero La comida Ahí viene la meda Ahí viene la meda Con los platillos De Pollo Y barbacoa Bien Cada uno Dos 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 Entonces Es así como estamos Por acá ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Creo que son como 100 personas Tanteando ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cada 10 pulos Como siempre Más Ok Gracias ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Un ala Ala Pedale Te diga Vasos Porque aquí hace falta ¿Se acabó el fresco? Sí Vamos 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 A ver Por acá Con Rodolfo A ver ¿Qué tal le parece? Por acá La fiesta Igual amigos Ustedes pueden comentar Ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No es Rambo En la entrega Aquí estamos Rodolfo Hola Solito Rodolfo Aquí mira Solo estoy Como el solitario Solito Ah no Porque lo está acompañando Rambo ¿Va Rambo? No es Rambo ¿Tú eres Rambo? ¿Tú eres como dos? Rambo dos Es Rambo dos Ay lo voy a dejar ¿Y qué tal Rambo? ¿Qué tal Rambo? No vino Ah sí ¿Y Rambo? Ay anda ¿Por qué no vino? ¿Le da vergüenza? Le da vergüenza Además guía Está perdiendo El valor Rambo Está perdiendo El valor Rambo Para que Está perdiendo El valor Le está dando A Wicho No viste que cuando Se estaba amarrando La síndrome Pero Si no tiene valor Le va a perder El valor Le va a perder El público Está perdiendo la comida La comida Lo más principal Y es algo De recalera El pollo Yo les digo a ellos Que el pollo Tiene sabor Porque Desde a día Se quedó preparado Y ya hoy Ya lo descongelaron Y lo pusieron a asar Porque la vez pasada Hicimos de esto Pero no lo O sea No lo condimentaron Un día antes Sino que en el mismo momento Se condimentó Y se pasó así Y no agarró sabor Bueno pues Por acá vamos a dejar este video Así es de que vamos a continuar por acá Y nos vemos Hasta la próxima Don Rolfo